5 de octubre, Día del Camino de los Trabajadores Viales, un día muy especial, un día lindo nos ha tocado y bueno, estamos en presencia de muchos trabajadores acá en la sede central y quiero hacer extensivo un saludo para todos los trabajadores viales de la provincia de Río Negro, estamos entregando una cantidad importante de herramientas para el taller central, para la gente que hace mantenimiento, para la herrería, el taller es fundamental para nosotros porque no solo reparamos máquinas en el taller acá en Viedma, sino que también salen los mecánicos a reparar máquinas en los distritos, así que bueno, como política tenemos ese lineamiento, lo que nos marca el ministro de Obras Públicas, el gobernador Beretín Levy, la presencia de Vialidad en todo el territorio, así que en eso estamos trabajando Estamos todavía en la lucha, siempre poniéndole el pecho a la bala y estamos acá, bien contentos hoy porque hay una nueva entrega de elementos que son fundamentales para nuestra labor y agradecido a la conducción que por lo menos hoy estamos disfrutando de algo que es para nosotros ¿Acompañados por todos los compañeros? Y todos los compañeros, y extrañando y añorando a muchos de los compañeros que ya no están porque entre tantos años hemos dejado muchos compañeros en el camino ¿Qué lugares ha trabajado en tanto tiempo? Y he hecho un recorrido bastante extenso porque he estado hasta de ayudante camionero hemos pasado por todas las líneas de mecánica general y hoy nos encontramos hace unos años en la parte ajuste de motores 10 Lo más duro es el trabajo en campaña, ¿no? Sí, sí, hemos tenido trabajos en el sur, con mucha nieve, con frío pero bueno, son tiempos pasados que uno recuerda con mucho cariño porque ha sufrido pero hoy a través de tantos años aprende uno a valorar que lo que ha hecho ha sido en pos de nuestra sociedad, de nuestro río negro ¡Suscríbete al canal!